Hola que tal amigos de Noticias al Día, bienvenidos a la información de última hora. Esto es información segura que ustedes tienen que estar muy atentos de lo que está sucediendo. Y como recomendación de última hora, no olvides suscribirte y activar la campana para que seas de los primeros en escuchar y estar pendiente de los últimos sucesos de Bolivia y el mundo. Comenzamos. Aseguran que Jeanine Áñez intentó fugarse en una avioneta a Brasil antes de ser arrestada. Atención, última hora. El diario local El Tiempo citando fuentes oficiales reveló que la expresidenta de facto habría tenido todo preparado para fugarse en una avioneta desde la ciudad de Trinidad hacia el territorio brasileño en marzo pero fue detenida en pocas horas antes. Esto es Noticias de Oro. Nos gustaría que dejaran su argumento, su me gusta, su compartir con amigos. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de esta noticia? Continuamos. La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, intentó fugarse a Brasil en marzo en una avioneta preparada para tal propósito, pero un operativo policial lo evitó y fue arrestada un día antes en la ciudad de Trinidad. La información publicada por el diario bolivariano El Tiempo, que cita fuentes oficiales, asegura que la justicia constató actos preparatorios típicos de una fuga y condiciones típicas de una evasión. La información circuló casi en coincidencia con un enfrentamiento a las puertas del penal de Miraflores, donde la expresidenta de facto está detenida, entre quienes reclaman su libertad y quienes acusan por la treintena de decesos que se dieron durante su gestión. Hubo en el lugar peleas y al menos un herido, y debió intervenir la policía, que lanzó gases lacrimógenos. Según las mismas fuentes, horas antes, Jerko Ñúñez, quien fuera ministro de la presidenta hasta el final del mandato transitorio, avisó a la exmandataria sobre la medida judicial, pero este, con la información de primera mano, pudo actuar más rápido que Ñúñez y tomó otro avión con destino a Brasil. Queridos amigos, en este momento es donde ustedes hacen la intervención de dejar en la caja de comentarios que está abajo sus opiniones, sus argumentos, frente a esta conspiración o simplemente el que nada debe, nada teme. Somos Noticias al Día, estamos en la actualidad. Y no olvides, suscríbete y activa la campana. La solución es que la oposición no manipule, la oposición no oculte, porque trata de que se oculte que exista la impunidad, no quiere que se hagas enjuiciamiento. Y claramente el señor Carlos de Mesa dijo, primero la transformación de la justicia, 90 días. ¿Cómo podemos hacer la transformación, la reforma judicial, 90 días? Una propuesta infundada, una propuesta política definitivamente, que quiere distraernos al pueblo boliviano. O sea, lo que está buscando es la impunidad. La señora Añez quiere que se escape o se vaya a una embajada de aquí y finalmente digan para que todo se tronque en el proceso de investigación. Entonces es una maniobra política, por supuesto una estrategia política para que no se haga la justicia y en favor de las víctimas de los masacres. Que la señora Añez ya no finja, ya no mienta. Ya no mientan los actores políticos como Carlos de Mesa, Tutu Quiroga, expresidentes, por supuesto que están preocupados, porque también van a ser procesados. Quien sabe va a estar igual que Añez. Hay una preocupación, se entiende su preocupación. Ya no mientan, ya no manipulemos, ya no politicemos la justicia en favor de las víctimas. Lo que corresponde es cumplir tal cual ha establecido, ha recomendado el GI, el procesamiento y el enjuiciamiento penal a los responsables. Y uno de los principales responsables es la señora Añez, ministras, ministros y también en calidad de cómplice, sus aliados políticos, el señor Carlos de Mesa, Tutu Quiroga y entre quienes se registraron luego de desarrollarse inicialmente la marcha que exigía la defensa en libertad de Janine Añez y los denominados presos políticos. Esta movilización se encontró con otro grupo de personas quienes protestaron por los supuestos privilegios de la exautoridad. Una trifulca entre estos dos grupos provocó intercambio de golpes con palos y cualquier objeto encontrado entre aquellos que apoyaban a la expresidenta y otras que rechazaban las condiciones que la exautoridad tendría dentro de la cárcel de mujeres en Miraflores. Uno de los afectados, el activista Guillermo Paz. Me han tirado un pedrazo, me han tirado al suelo y esto es lo que busca el gobierno de Arce, la división entre bolivianos. Vamos a seguir en las calles. Han venido los violentos, siento no llevarme a la madre de Carolina y de José, pero ¿qué voy a hacer? Ya volveremos. La marcha fue convocada por Amparo Carvajal, presidenta de Derechos Humanos de Bolivia, como respaldo a que Janine Añez pueda defenderse en libertad. Recordemos que Carvajal hace algunos días buscó entrevistarse con Añez para conocer su estado de salud. Estoy como cuando estábamos en la puerta, en la Plaza Barroa, reclamando justicia, reclamando ley, reclamando. También nos tiraron piedras. Es concreto, yo creo que las imágenes son bastante claras. La violencia vino de los dos lados. Bien, estamos con los protagonistas, Héctor, en este momento, para poder hablar de lo que pasó hoy y de la situación que estamos viviendo, ¿te parece? Sí, hoy queremos recibir al señor Manuel Morales, representante del CONADE, y también está con nosotros Carolina Rivera, la hija de Janine Añez. Y te parece si empezamos con el señor Manuel Morales, representante del CONADE, Leonel, para preguntarle, primero, si está de acuerdo con este tipo de violencia que viene, repito, de ambos lados. Don Manuel, bienvenido. Hola Héctor, buenas noches. ¿Estás equivocado en tu punto de vista? Esta no es una violencia que viene de dos lados. Amparo Carvajal convocó una marcha pacífica, que hacía ahí un grupo de gente agresiva, con piedras, en la puerta del penal, de Miraflores, esperándonos. Eso es lo primero que tú, como periodista, tienes que responder con absoluta claridad. Don Manuel, permítame, por favor, permítame. No lo digo yo, una vez más. Son las imágenes, son las imágenes, son las imágenes las que hemos mostrado, las que hablan por sí solas. ¿Qué hace ese grupo de gente, que son los grupos de milicianos, los grupos de choques del MAS, en la puerta del penal de Miraflores, cuando Amparo Carvajal ha convocado a una marcha pacífica? Eso yo quiero que me respondas y que les responda a la opinión pública. ¿Qué hacían ahí? No puedo responderle yo eso porque yo no estuve en la movilización, ni soy de ninguno de los dos lados. Usted sí estuvo ahí. ¿Sabes qué hacían ahí? Precisamente generar esta situación de violencia, de enfrentamiento, de agresiones, de manera sistemática, así como lo hicieron el 5 de agosto en el atrio de la universidad. Estamos frente a un gobierno violento que nos quiere prohibir el derecho a manifestarnos pacíficamente. Y estas acciones que estamos viendo son absolutamente lamentables. Y mientras esto sucedía, había un grupo de personas que estaban intentando tomar la Asamblea de Derechos Humanos a la cabeza de Aldo Michel, un personaje oscuro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.